¡Sigue! 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 ¡Sigue ¡Gracias! 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 ¡Buenísima! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Tócalo con el brazo! ¡Esta no es contra! ¡Esta es un ataque normal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas, buenas, buenas! ¿Habéis visto los comentarios? ¿Eh? ¿Comentarios del Azul? Fichaje de Gaby. ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! 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 ¡Gracias!